Dice que una noche de luna, escapando del hambre, tu pueblo dejaba. Cuenta los que te conocieron, que era casi una niña cuando acá y llegaba. Dime, ay cabecita loca, ¿dónde fue la alegría de tus pocos años? Si hoy yo te veo, perdí a las tinieblas de tu desengaño. Siempre padeciendo tu suerte, siempre renegando de todo. Dice que fue un mar de amores, que se cruzó en tu camino. El que te marcó pa' siempre, el que cambió tu destino. Por tu pañuelo en los hombros, y esa flor en la cabeza. Como un perro callejero, tu casa en la casa puerta. Mira qué amarga ironía, que te estás muriendo sola en la calle compañía. Hasta que un día te canse, y no quieras despertarte nunca más a mí. Ría mía.